Por si no fuera poco con el anuncio de la fecha de lanzamiento de Riftapart y de la revelación de la armadura Carbonoxt Ratchet y Clank 2, en el cual hablaremos de todo esto en otro vídeo, se ha mostrado un episodio animado de Ratchet y Clank, subtitulado, Life of Pi. Sin ningún tipo de marketing, ni trailers ni tweet ni posters, nada, este corto animado se publicó el pasado 12 de febrero en el portal canadiense Infantil Cave. De momento solo está disponible en Canadá pero el director dejó caer por Twitter que pronto vería la luz a nivel mundial. Como curiosidad, este capítulo fue creado en el 2019, y ha pasado hasta el día de hoy, sin ser filtrado en ninguna ocasión. Supongo que estaban esperando al anuncio de Riftapart. Poco después tanto el escritor del programa como el compositor de música han confirmado en su blog que el episodio es en realidad un piloto, esto quiere decir que según el éxito de este episodio seguirán con la serie o no. Aparentemente, el sitio web de los creadores han declarado 26 episodios, esperemos que esto se cumpla. Por si os lo preguntabais, si, esta serie está hecha por el estudio que creó la película en el 2016. A su vez, se ha hecho oficial que esto no forma parte del canon de la historia oficial, no tiene nada que ver con Riftapart ni la línea de tiempo original. Sin embargo, parece que se sitúa en la línea de tiempo del reboot y de la película, tiempo después de ella, por el comportamiento de los protagonistas, referencias al desplanetizador, y la sustitución de Lorenz por Zed. Entonces dado esto, las líneas de tiempo quedarían de la siguiente manera. Recordemos que el juego de PS4 está en la misma línea que la película pero en paralelo ya que solo es la historia pero contada bajo el punto de vista Quark. A diferencia de la película, este episodio tiene muchos giños a juegos anteriores como el cañón de succión del primer Ratchet y Clank con su modelo original, el burlófono, y una de mis referencias favoritas, a los puños del videojuego Agente Secreto Clank. Además de volver a ver a Marcadia, un planeta de Ratchet y Clank 3 ahora con gráficos de animación. Este capítulo, en tan solo 23 minutos de duración es más entretenido en muchos aspectos y mejor elaborado que la película, parece que está hecho con más cariño. Los chistes del episodio son mucho mejores que los de la película y menos estúpidos, los personajes aunque siguen teniendo el carisma de la película, son menos infantiles. La trama es muy entretenida, además de tener una similitud muy grande con la de Rift Apart, en esta ocasión el Dr. Nefarius en vez del dimensionador para crear portales usa el portalizador, supongo que para poner en partida al futuro videojuego aunque no sean del mismo canon. Podemos ver que los modelos son los de la película pero menos renderizados y con una animación más tosca, dando por hecho que todo el presupuesto usado en el proyecto es por los 26 episodios en curso que ojalá salgan a la luz. Ojalá sea un piloto con la animación aún no pulida del todo, estaría bien que la mejoraran junto a los modelos, y la verdad los de Rift Apart se ven mil veces mejor. Bueno espero que os haya gustado toda la información recopilada acerca de este capítulo piloto, todos esperamos que sigan con la serie y ojalá sea así. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias!